Conteo, 3, 2... 1... Creo que te adelanta hacia el GO, pero bueno. Listo. Ok, no venas. Espérquense. Hola. Ya me empezaron a disparar a mi, ven a yo. ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Este, tarjeten, tarjeten a todo el equipo enemigo. Tarjeten a todo el equipo enemigo y corren a Sache. Sache debería mandar, este, una nueva aparición. Eh, pero es que no sé quién me... Vuelve a guardar los drones, que si no me vas a seguir pegando. Ya, sin crecer orden, sin crecer orden. Ya, vamos avanzando. Ok. ¿Se me pueden curar un poquitico? Eso. ¿Listo? Pénganse a mí, ya saben. El efecto suspense en mí. Este, tú te abres a la derecha, Marco. Tú no entras a la burbuja. Mira, hay uno que se está abriendo a la derecha. Este, sigamos en la Estaba Eresa, la Estaba de Scorpion. Marco, tal vez vas a teclear la Estaba de Scorpion. Ok, ok, ok. Atentos a... A pegarle a la Estaba Eresa. Nada más entre en rango. Eh, prendan los grippales, prendan grippales. ¿Quién se ha salido? ¿Quién se ha salido? ¿Quién no está? Este, Ares. Ares, ¿qué esperas? Ares, 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 Ares. ¿Despierta? Ares. Ahí, ahí, ahí. Pégate. Sí, sí, sí. Pegando, estoy pegando, estoy pegando. ¿Despierta? 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 Eh, está la Lama de las 60. Establezcan seguimiento a... Sí, sí, ya los tengo a todos en seguimiento. Con Marco. Debe ser vigilancia, Marco. Manden para configurar para bloquear Marco. Sí, sí, todavía, todavía no estamos pegándole nada. Estamos superándote. Eh, sí, listo. Tenemos que avanzar un poquito, venas. ¿Te están pegando o no? Sí, eso, sí. Tenemos que arrimarnos un poquito. Ya, ya, la... Ya está ver. Ya está ver. Ya está ver, ya está ver. Atentos, atentos. Tenemos ahí abajo a una... Hay otro, hay otro que está más cerca. Maler de Lord Axile. Maler. Maler. Ok. Focus, focus, focus. Focus la Maler. Que no se sacleen, Marco, que no se sacleen. Marco. Aún. Ok. Eh, se está alejando. Cambien, cambien a Ferchis, cambien a Ferchis, cambien a Ferchis, cambien a Ferchis. A Ferchis, sí. A Ferchis, a Ferchis. Vamos a Ferchis. Vamos a Ferchis. Vamos a Ferchis. Está. Se rompe el escudo, se le rompe el escudo. Eso. Eso. Me rompieron un drone. Marco, este... La otra Stabber, sí. Marco, vete, lanzándote a la otra Stabber, ya. Lánzate con todo. No sigan esos comandos de alineación. No, no, no. Mejor maten tu distancia porque no podemos perder tu nave, sí. No podemos perder tu nave. Ahí está. Julio Ferchis. Siguiente. Maler, 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 Maler. No, no. Stabber no más. Stabber o qué? Stabber, 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 Stabber. Sí, sí. Más papel, Stabber. Marco, este... Creo que te quiere taclar la... La Maler. Eh... Atento, Vainazquez. Stabber, siguen pegando al Stabber. Inar no se male, Inar no se male. Siguen pegando al Stabber. Están bajando drones. Atentos. Manténos ahí hasta distancia. Hay que ganar la distancia con Marco. Eh... No, eh... Marco ahí ya puede taclar esa... Esa... Esa Maler. Le pegamos tú a la Maler. Sí, pero hay que matar al Stabber más. Que el Stabber es más papel. Sí. Ah, no. Si nomás cae el Stabber. Marco, pégate a esa... Esa Maler. No, todavía no. Marco. Ah, ya me veí. Ya me veí. Espera. Ya la taclaste? Ok, 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 ok. Ya la tacló, entonces sigue la Maler. Ya, querían matar a la Maler. Sí. Espera. Espera que le maten a la Stabber. Ya, ponle la Stabber. No, no, no. 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 Maler, maler, maler. Yo estoy bien todavía así que... Eh, penas. Atento, atento que nos pegarán a 30. Atento. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero estos no tienen FC, parece. Sí, vamos. No vamos a hacer nada. Alguien de 200. Más bien, no debo perder la distancia con la Maler. Creo que se perdió la distancia con la Maler, ¿no? Ya que la mata el Maler. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Marco, peleate con la Maler, pues. Que la mata el Maler, pues. Vamos fuerza. Está viniendo por nosotros, creo. Sí, sí, está, está encima. 20 kilómetros. Sí, y atento para poner web. Ok, 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 ok. Ahí viene, 14, 13, web. Web, web, web. Dejan, alejanla un poquito. Curen a venas. Curen a venas, curen a venas. Curen a venas, curen a venas. Curen a venas, curen a venas, curen a venas. Haciendo focus. Ok, no importa, no importa. Curen a venas, es lo principal. Eh, weven a la Maler. Ah, no, ya está lejos, ya cerca. Si la Maler se acerque o la nave que se acerque, métanle huevo. Deje que se acerque a la... Vamos a ver a un mes. Sigan curando a venas, sigan curando a venas. No, no se metieron. Eh, listo. Pégate allá a la Maler. La Maler. Huevenla, la Maler. Huevenla, huevenla. Se acerque. Estamos alejándonos de cajón, o no? Eh, no, todavía estamos alejándonos. No, 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 no. Estamos a 26. El rengo está en 100. ¿Listo? El próximo voy a tarjetear al cajón para darme cuenta de que no me... No, 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 no. No hace falta venas, yo estoy atento. Estoy atento a eso. Ay, ya, ya, ya. No, 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 no No, 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 no. O no, 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 no. Ahí está. Ahí está. Y ya vamos a brulear. Vamos a brulear. Es que diga. Fue carajo, la de estaele que tiene... ¿Porque mandaste el comando WTF? Sí, de casualidad lo extrajé así. No, ahí está. Y es el local, y es el local. Vamos para arriba. Ya, este, ahora vas a tener que pasarme la Vexor Ares y... Vamos, vamos de vuelta a la estación. Vas a tener que pasarme la Vexor Ares y... Y lo aguda antes de guardar. Usa la MOA. Si puedes meter la NEUT a tu MOA, sería lo mejor. Oh, esa MOA está con... Está con un rango bien bajo. ¿Hm? Drones...